Bueno, y acá estamos con Alan Torisco en la victoria de Progres hoy. ¿Cómo lo viste el partido? ¿Cómo lo sentiste? Era un partido duro, sabía que iba a ser complicado, trabado, los dos con un buen equipo, pero bueno, por suerte no pudimos llegar a la victoria al final. ¿Vos particularmente cómo te sentiste? Bien, hoy fue un partido medio de mucha lucha, de poco juego, pero bueno, se hizo lo que se pudo y gracias a Dios entre todos pudimos sacarlo adelante y nos llevamos la victoria. Se picó bastante el último, ¿no? Casi se va de las manos. Sí, sí, picante, pero bueno, sabíamos que iba a ser así, así que por suerte lo pudimos sacar adelante. ¿La última estuvo bien el árbitro para vos? Porque hay mucha polémica. Bien, 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 sí, bien. Lo viste bien. Bueno, un saludo que quieras mandar para alguien. Un saludo a todos los bandas. Bueno, ahí están los pibes. Alan, muchas gracias.